El super tifón Mangkut sigue causando estragos en el sur de China, tras tocar tierra en la provincia de Guangdong y provocar serios daños en Hong Kong y Shenzhen. El mayor ciclón del año en el Pacífico entró en la región autónoma de la etnia Yuan de Guangxi y avanza hacia el noroeste. Las autoridades evacuaron a cerca de 250.000 personas en la ciudad de Yilin. Los poderosos vientos arrancaron árboles y derribaron barreras de tráfico y contenedores. Algunos vecindarios se quedaron sin suministro de luz. La administración meteorológica de China aseguró que el sur de China seguirá sintiendo la fuerza de Mangkut. Se esperan aguaceros en el suroeste de China durante los próximos días.